La Navidad La Navidad Exacto, al final yo creo que las Navidades es algo que tenemos que recordar como algo mágico y creo que una pista de hielo aquí en el centro con el tío vivo que tenemos, con los puestos que tenemos navideños creo que no se puede mejorar, creo que no se puede esperar unas Navidades mejor que estar aquí sobre todo con el día de hoy que hace... ¡Hasta la próxima! ... Estos dos son raros. Tenemos 800 metros cuadrados de lleno para disfrutar de las familias y amigos del invierno madrileño. Yo soy saludado. Estoy haciendo esta presentación. El invierno madrileño. En un sitio como aquí, como la Plaza de Colón. Entonces, puedo decir que estoy muy orgulloso, sobre todo con la ayuda de muchas personas, que podamos tener esta pista aquí en mitad del centro de Madrid. Y no tengo mucho más que decir. Ahora ya solo toca disfrutar del hielo, ¿no, Javi? Toca disfrutar, pero yo no me quiero ir sin hacer una pirueta contigo, por lo menos, ¿no? Habrá que hacer una piruetas juntos. Yo ya les dejo. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, tú vienes yéndote de Down y veo que patinas extraordinariamente, eh! ¡Vaya segura, eh! ¡Aplausos! 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 ¡Chao! ¡Super! ¡Guay! ¡Mola! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos!